¡Suscríbete al canal! Si cumple con lo del dirigible, me da igual que sea la reina de Holanda. No tengo tiempo para esas tonterías de la profecía. La fe es una mercancía más que el viejo Comstock produce. Pero, como cualquier comerciante, se ve obligado a hacer trocar su producto por otros más terrenales. Un granero no se levanta simplemente a base de cantar. No. Precisa madera de Fink. Un martillo de Fink. Y una mano de Fink para ablandirlo. Me necesita a mí, si no quiere ensuciarse. Cerrado. Elizabeth. Vale. Ya lo tienes. ¿Necesitas dinero? Allá va. Clarin. ¡Alema. 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 ¡Suscríbete! Bienvenido al centro de reclutamiento de Fink Industries. No contratamos a nadie. ¿Está claro? ¡A nadie! ¿Cómo vamos a lograr entrar en Finkton? Ilegalmente. Vamos a buscar otra forma. ¿Podrías abrir esta cerradura? ¡Se acabó! Por allí, un montacargas. Debería llevarnos hasta Finkton. Y conseguir que nos maten, ya de paso. ¡Mate, banda! ¡La venganza de tu vida, dice el profeta! ¡Por la familia! ¡Coges lo que quieras! ¡Por la patria! ¡Me voy a cubrir! ¡La piedad es cosa del señor! ¡Escopar! ¡Reboquícalaos! ¡La muerte no duele! ¡Recoges lo que quieras! ¡No me caigo disparando! ¡Denia es portera! ¡El Profeta me guía! ¡Vamos a por él! ¡No he encontrado nada! ¡Toma esto! ¡En el momento pe... ¡Sabi! ¡Contenemos! ¡A por él! ¡Está atenta por si veo más! ¡Sabi! 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 ¡Hejejej! ¡Está atenta por si no después de nuevo! ¡Gracias! ¿Tienes los bolsillos vacíos? Pues no te pares. Toma, lleva tú esto. Es tu casa. Si solo proteges todo, ¿quién lo hace? ¿Sabes qué quieren de ti, Daisy Fitzroy, y sus convinces artistas? Ah, pues... ¿Crees poder forzarla? No para el armero Chen Lin, buscado por su conocida relación con la forajida Daisy Fitzroy. Todo tuyo. Parece que ha llamado la atención. Eso no es bueno, ¿no? No. ¿Dónde estará cuando haga frío fuera y tus hijos tengan paperas? Y no tengas nada que poner en la mesa, salvo lamentaciones. ¿No ves lo que vende, Vox Populi? Venden sueños y los sueños a mi amigo. Tientos peligrosos, medidas peligrosas. Protege a tus mujeres y tu tesoro. ¿Tú crees que podrías abrir ésta? Venga. 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 Búquer, ¿qué es lo que pasa? Es la taquilla de Slate. Debía trabajar aquí. ¿Qué? Es el diario de mi madre. ¿Por qué lo tendría Slate? Mi marido afirma que la niña fue enteramente creada por voluntad divina. Soy creyente, pero no estúpida. Su bastarda no se criará bajo mi techo. Mi madre. Ella me hizo enterrar en esa torre. Elizabeth. Tan solo quiero salir de esta ciudad. Por favor. Tengo en mi mano el diario privado de la mujer de Comstock. Desmiente la tontería de la niña milagrosa. No quería a la niña. Parece que la canonizada primera dama hubiera preferido que la simiente del profeta se hubiera simplemente setado en las sábanas. Saludos. Me llamo Jeremia Fink. Y quiero compartir contigo mi credo personal. ¿Cuál es la criatura más admirable sobre la paz de la Tierra? Pues la abeja. ¿Alguna vez has visto una abeja de vacaciones? ¿Alguna vez has visto a una abeja cogerse una baja? La respuesta, amigo, es no. Así que yo digo, sé como la abeja. ¡Sé la abeja! ¿Hola? ¿Señor DeWitt? Eh, sí. Le paso con el señor Fink. ¿Qué pasa? DeWitt, aquí Fink. Escúchame, te hemos estado observando y permíteme decirte ahora mismo que eres nuestro principal candidato. El principal. Mi colega, el señor Flambeau, te ayudará en lo que necesites. ¿A qué diablos venía eso? Ni idea. Pues parece extrañamente encantado de conocerte. Menudo ego tiene el tipo. Ay, ¿quién me dice? Fink, ¿por qué nos pagan en fichas que son solo varias en la tienda de la compañía? Pues te diré que... Que te asmen si voy a permitir que cualquiera de vosotros os estrape en alguna tienda chaslosa. Verás, la tienda de la compañía Fink te ofrece productos Fink a precio pensado específicamente para el obrero de Fink. Bienvenido a Finkton, deWitt. Encontrarás diversos suministros que deberían bastarte para tu estancia. ¿Qué quiere Fink de nosotros? Disculpa. El interés del señor Fink se limita estrictamente al caballero. Pero, ¿por qué? Lo siento, pero cualquier pregunta relativa a la solicitud del caballero debería formularse directamente al señor Fink. ¿Y eso te suena buena noticia? A mí no me suena buena noticia. Hay quien no se conforma con el lugar que ocupa en Fink Industries. Pero yo opino que todo el mundo tiene un propósito. ¿Podrían los maravones de Egipto atarse en lo alto de sus pirámides si los israelitas no hubieran hecho sus ladrillos? ¿Habrían podido los magnates de la industria avortar la red ferroviaria si los chinos no les hubieran puesto las vías? Así que, ánimo. La historia se dice sobre hombres como... Está aquí Booker. Chen Lin. Armero. Siento la imperiosa necesidad de hablar con ese supuesto falso pastor que tanto alboroto está armando. Ya tenemos suficientes problemas sin que ese estúpido vaya por ahí guiándose a tiros y echándole la culpa de todo a los Vox. Aunque, si le interesa, podría ser el tipo que necesitamos para nuestros problemas más inmediatos. No, 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 no. Debido a este punto más, por lo que no hay que hacerlo, ¿y si le interesa? Si le interesa. Si le interesa. Sufocódo... ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante! ¡Listo! ¿Qué es eso? Es música y viene de ese desgarro. No había oído nunca esa canción. Dudo que alguien haya oído esa canción. ¡Suscríbete! 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 Jeremia Pink tiene una filosofía, una compañía es como el Arca de Noé, está de los leones cuya opción es mantener el orden entre las criaturas inferiores, luego están las vacas, las pepias de carga, proporcionan carne, leche y mano de obra, luego, bueno, están las hienas, los agitadores que solo sirven para solidaridad al ganado. Antes nadie sabía ni que existía, entonces me acusaron de matar a Lady Comstock y vaya si se percataron de mi existencia. Huí a Fington y me escondí bien, cuanto más buscan más me escondo, lo único con lo que puede contar una niña de color es con ser invisible. No parece que se pueda entrar ahora. Pómate el tiempo, estaré bien aquí. No nací sordo, ¿sabéis? Oigo lo que dice la gente. ¿Cómo es, señor Pink? Te esperaré aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada me gustaría más que acordar vuestra jornada laboral. Pero el hecho es que sencillamente... ¿Por qué no preguntaréis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A su lugar... ¡Whisky, mujeres y fuego! Y yo no pienso permitir eso en nuestro agradable pueblecito de diablar. No, señor. No, 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 no.